¿Qué es la cerca en madera plástica? Estos son los postes plásticos de Ecomaderas. Vamos a mostrarles algo por acá. Esta es la madera tradicional. Hoy en día una madera no dura más de dos o tres años, como se puede evidenciar. Aparte de ello, estamos acabando con nuestros bosques naturales. Por eso Ecomaderas busca fabricar postes en material recuperado post industrial para un buen desempeño. Su garantía es de 15 años, vida útil de más de 100. Nos puedes contactar y visitar en nuestra página www.ecomaderasplásticas.com y al celular 311-232-2450. ¡A cuidar el planeta!